Muy buenos días para todas y para todos. Desde Miami, les saludamos en esta última jornada del Simposio Religión Ética y el Ambiente y Política Pública, Cuidado de Nuestro Hogar Común. Mi nombre es Luis Guillermo Solís, soy el director interino del Centro Kimberly Grant de Asuntos Caribeños y Latinoamericanos en Florida International University. Es un gusto saludarlos nuevamente. Esta jornada va a ser, toda ella, hablada en español. Así es que para quienes están y quieren oírlo en español, pueden hacerlo manteniéndose en el canal de interpretación en español. Quienes quieran las otras lenguas, inglés y portugués, pueden hacerlo utilizando el ícono de interpretación en la parte baja de su pantalla. Hoy tenemos tres invitados. Tenemos una invitada y dos invitados de forma más específica a quienes agradecemos mucho su participación. Los presentaré en el momento en que hagan su intervención. Vamos a iniciar con nuestro colega José Miguel Cruz, quien es el actual director de investigación en el Centro Kimberly Green de Asuntos Latinoamericanos y Caribeños en FIU. Es experto en el área de violencia criminal, de pandillas, policía, democratización y opinión pública en América Latina. José Miguel tiene un doctorado en ciencias políticas de la Universidad de Vanderbilt, una maestría en política pública de la Universidad de Oxford y un bachillerato en psicología de la Universidad Centroamericana en El Salvador. José Miguel es un prolífico autor, una persona sumamente comprometida, y va a dedicar su intervención de hoy, junto con sus colegas panelistas, al tema de cambio climático, migración y políticas públicas. Pero en un sentido general, todos, tanto nuestra participante como los participantes, lo harán en temas de poblaciones vulnerables, cambio climático y, por supuesto, lo que tiene que ver con las asociaciones espirituales a estos temas. Sin más preámbulo, le doy la palabra entonces al doctor José Miguel Cruz. Muchas gracias, José Miguel. Adelante y, por favor, quite el silencio de su página. Gracias. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a las organizadoras y a los organizadores por la invitación a participar en este simposio. Es un placer estar con todos ustedes y dedicar unos minutos a hablar de este tema, del cual, debo confesar, no soy experto. No soy experto en medio ambiente, tampoco soy experto en religión, en espiritualidad. Sin embargo, tengo algunos años de estudiar el tema de las migraciones en Centroamérica, así como también, y como ya lo mencionaba el presidente, al referirse a mi historial, el tema de seguridad, seguridad ciudadana en Centroamérica. Básicamente lo que quiero hacer es, en los diez minutos que tengo, o menos de diez minutos que tengo, dedicarme un poco a mostrar la vinculación entre la degradación medioambiental, el cambio climático, y las migraciones que han estado sucediendo, o los flujos de migración que han estado sucediendo en Centroamérica en los últimos años. Usualmente cuando hablamos de la migración centroamericana, las razones que se suelen nombrar, que se suelen nombrar, tienen que ver con seguridad, seguridad pública, seguridad ciudadana, violencia, pandillas, o con problemas económicos. Y muy pocas veces se hace referencia a la degradación medioambiental, a las causas que están vinculadas con el cambio climático, y el impacto que tiene sobre Centroamérica y sobre las poblaciones centroamericanas. Sin embargo, si excavamos un poquito en la información que tenemos, en algunos datos, y voy a presentar un par de datos brevemente, en breve, y brevemente, vemos que hay claramente un vínculo entre ese impacto medioambiental y las migraciones de las poblaciones. De hecho, en muchas ocasiones ni siquiera la gente que migra articula que la razón de migrar es por el impacto medioambiental. No lo articulan así, pero sí lo articulan en términos de cómo su entorno inmediato ha cambiado, que hace imposible poder sobrevivir, poder subsistir en esas condiciones. Dicho esto, déjenme recordar el contexto centroamericano, o en la mayor parte del contexto centroamericano, el cual tiene sociedades que son profundamente desiguales. Y creo que eso marca buena parte de la dinámica, de la relación entre la gente, entre las poblaciones y los recursos naturales. El acceso a los recursos naturales varía en función de la posición de estas personas en la estructura social y la estructura económica en Centroamérica. Y por lo tanto, esto significa que grupos o grupos muy privilegiados, pequeños grupos, tienen acceso a esos recursos naturales de manera abundante y hacen uso y abusan de esos recursos, ¿verdad? Mientras que buena parte de la población, la mayoría de la población, no tiene acceso a esos recursos. Y, básicamente, tienen que lidiar con lo que queda de lo que usan los grupos minoritarios de poder. A pesar de eso, es importante recordar que la región Centroamérica, hablamos del Istmo Centroamericano, básicamente, de Guatemala, Belice, hasta Panamá, esta región posee el 12% de la diversidad biológica del planeta. O sea, es muy diversa, a pesar de que esta región solo representa menos del 2% del territorio mundial. O sea, en un pedacito de tierra, por decirlo así, hay una gran biodiversidad, ¿verdad? Pero también, sobre este pedacito de tierra, hay un importante porcentaje de poblaciones, ¿verdad?, que hacen uso de esos recursos y que, en ausencia, en la mayor parte de ocasiones, en la ausencia de políticas adecuadas, de protección del medio ambiente, más bien, se hace un uso, se explotan estos recursos de manera indiscriminada. Esto lo que hace es que Centroamérica se ha convertido, especialmente de Guatemala, de Guatemala, Nicaragua, se ha convertido en una región extremadamente vulnerable a eventos climáticos, ¿cierto?, por el proceso de degradación del medio ambiente y por la presión que existe sobre los recursos, sobre los recursos naturales. Para que ustedes tengan una idea, el índice de, existe un índice de riesgo climático global, ¿verdad?, que ranquea a los países en función de cuáles son más vulnerables y Honduras, Honduras ocupa el primer lugar en el país más vulnerable en términos de riesgo climático. Nicaragua, según los datos, ocupa el cuarto lugar y Guatemala, el noveno lugar a nivel mundial. Es decir, que estos países tienen fuerte riesgo de vulnerabilidad, o ciertos, perdón, fuertes niveles de vulnerabilidad. Ahora, esto sin duda contribuye a la presión sobre las poblaciones para acceder a recursos y, como dije anteriormente, el hecho de que estas sociedades son muy desiguales hace que mucha de esta gente no tenga acceso a los recursos adecuados para la supervivencia y, por lo tanto, deben migrar. Y esto genera, esto contribuye a estos flujos de migración. Déjenme, de manera muy breve, presentar unos datos de la encuesta del Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, que muestra la relación entre la migración y los eventos climáticos. Déjenme intentar poder compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver estos datos. se puede ver ahí. Como pueden ver, las intenciones, estos son datos que muestran la relación entre las intenciones de migrar según la experiencia de haber experimentado sequías en los últimos tres años. Y lo que ven es el porcentaje de gente que dice que quiere migrar, que quiere migrar, comparado entre quienes han experimentado sequías y quienes no han experimentado sequías. O sea, aquellos que han experimentado sequías tienen más intenciones de migrar que los que no, de manera clara. Estos son datos para toda Centroamérica y estos son con encuestas en los siete países centroamericanos, incluyendo Belice y Panamá. De la misma manera, las intenciones de migrar habiendo experimentado inundaciones, ustedes pueden ver que aquellos que han experimentado inundaciones tienen más intenciones de migrar fuera de la región que los que no. Estos son datos de LAPO en general y sin embargo, nosotros hicimos una encuesta recientemente con migrantes en Centroamérica y lo que encontramos, perdón, estoy lidiando con la tecnología aquí. Lo que encontramos, por ejemplo, lo que hicimos fue entrevistar a migrantes en su ruta hacia el norte. Por ejemplo, de toda la gente que entrevistamos, el 70% de la gente que estaba migrando, el 70% habían sufrido sequía en el último año en su país. El 46% de los migrantes habían sufrido inundaciones en su lugar de vivienda en el último año y el 56% de estos migrantes no son intenciones de migrar, son migrantes. El 56% de los migrantes habían sufrido pérdida de cosecha debido a eventos climáticos. De tal manera que ustedes pueden ver cómo los eventos vinculados con el cambio climático impactan directamente a esta población que ha decidido que decide emigrar. Mi tiempo se está acabando, pero quiero dejar un poco una reflexión sobre el rol de la religión. Lo que encontramos en las encuestas con los migrantes también es que buena parte de aquellos que deciden emigrar son personas que no profesan religión alguna. No digo que todos, pero hay un buen porcentaje de gente que profesa no religión alguna. Y por lo tanto, aparentemente, su decisión de emigrar también tiene que ver con el hecho de haber perdido o no tener anclajes espirituales hasta cierto punto y por lo tanto buscan otro futuro. No digo que estos sean todos, pero encontramos una relación importante entre la religión y también el deseo de emigrar. En resumidas cuentas, creo que lo que muestran los datos es que en general el cambio climático, la degradación medioambiental impacta de manera decisiva en la decisión de muchos para emigrar. Y junto a esto también están las consideraciones sobre las prácticas religiosas de las cuales podemos discutir en la siguiente sección. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, José Miguel, por esa intervención. Quiero señalar que los datos que daba José Miguel respecto de los migrantes en marcha hacia el norte es investigación original que el profesor Cruz y sus asistentes hacen desde el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños en FIU. Ahora voy a darle la palabra a Patricia Gualinga, quien es la directora de Relaciones Internacionales de Kichwa First People de Sarayaku. Patricia ha jugado un papel importante en la lucha de los derechos indígenas y es portavoz de muchos proyectos ambientales. Dirigió el grupo de mujeres del pueblo durante seis años, trabajó para fortalecer la organización de las mujeres en la comunidad, organizó talleres y guarderías que asisten a los talleres para aprender a hablar a la comunidad, responder a los medios y a los argumentos de las industrias explotadoras del medio ambiente y los gobiernos. En 2018, participó activamente en la Cumbre de Cambio Climático de la COP y en donde tuvo la oportunidad de hablar sobre las comunidades amazónicas en Alemania, ampliando sus conexiones y su causa. Patricia Hualinga trabaja para proteger al pueblo Kichwa de la comunidad de Sarayaku de las violaciones a los derechos humanos que resultan de los proyectos de extracción de petróleo de las empresas chinas en sus tierras y es portavoz de la propuesta dirigida por los indígenas Causac-Sacha o Bosque Vivo que exigen la protección legal de la Amazonía ecuatoriana. He de decirle entonces que tenemos con nosotros a una lideresa de la región amazónica a quien le damos la palabra. Patricia, muchas gracias por acompañarnos y desde allá tiene usted la palabra para dar su presentación. Muchísimas gracias Presidente Solís. Muy buenos días con todas y todos. Para mí es un honor que me hayan invitado a este conversatorio para poder dar el punto de vista de las comunidades que vivimos en la Amazonía. Yo estoy en la Amazonía de Ecuador y el tema es sumamente interesante porque se habla de la degradación ambiental y realmente hay que poner un enfoque porque en los territorios indígenas hablamos de degradación ambiental porque el modelo estativo implantado por los países es basado en extracción de recursos no renovables como el petróleo y la minería. En mi país y en mi zona el petróleo y Ecuador por ejemplo es un país absolutamente dependiente del petróleo. Tanto es así que la crisis ocurrida en octubre del 2019 es porque querían quitar los subsidios de petróleo y el país estalló porque no podían permitir una situación así o porque no entendían que también eso repercute en territorios indígenas. Entonces hay toda esa sinergia de dependencia absoluta que no permite avanzar en la conservación y que los gobiernos vayan gobierno tras gobierno basando en la misma manera el modelo extractivista. Eso ocasiona contaminación ambiental contaminación social impactos sociales impactos culturales muy graves aquí en territorios amazónicos. En esta época también hemos tenido que ser parte de la crisis climática o sea hemos afrontado la crisis climática. Para nosotros la crisis que vivimos con el COVID venía junto a la crisis climática porque acá en la Amazonía por más que nosotros hemos defendido y el bosque amazónico en esta parte del centro sur casi está intacta las crisis del cambio han sido tan sensibles han vivido inundaciones severas nunca antes vistas en la historia más de 15 metros de ríos inundándose por todos lados que ha ocasionado una crisis de soberanía alimentaria una crisis en el tema de infraestructura muy graves y esto tenemos que asociarlo directamente al cambio climático porque no ha habido una historia parecida en nuestra memoria en nuestros tiempos y realmente se debe a todo un modelo extractivista que no quiere cambiar y que no quiere cambiar en el Ecuador pero que tampoco quiere cambiar a un nivel macro a un nivel social grande y hemos estado denunciando eso y diciendo que es el tiempo de cambiar pero que el tiempo de cambiar profundamente no cambios paliativos o remedios sino cambios profundos y ahí es donde entra nuestra propuesta de selva viviente una propuesta que conlleva a defender y a ver otra nueva manera de pensar de plantearse las cosas a esto se suma que las comunidades y para nadie es una sorpresa que suframos de abandono estatal sacan el petróleo sacan la minería sacan la madera sacan todo pero se olvidan y lo que ocasiona es que no hay infraestructuras de escuelas servicios básicos y mucha gente migra a las ciudades a los grandes suburbios de las ciudades buscando supuestamente educar a los hijos y me refiero a un plano más local no a la migración hacia los Estados Unidos sino la migración de pueblos indígenas también hacia las ciudades y que se asientan en un cordón humano donde viven también en la miseria y el Ecuador es un país catalogado entre los más corruptos lamentablemente no es que no hay plata debe haber plata pagamos impuestos hay petróleo sacan recursos pero el país se ha asumido lamentablemente en una corrupción absoluta lo cual se refleja en la crisis que vive nuestro país en la crisis ambiental en un modelo extractivo en algo que realmente es doloroso para nuestro país y en cuanto a religión yo soy parte de la recién creada red eclesial panamazónica y he estado participando en el sínodo amazónico en Roma invitada por el Papa Francisco y realmente para nosotros a pesar de que la historia de las religiones han sido muy dolorosas y desde la discusión de si el indígena tenía alma o no tenía ha cambiado bastante y ha habido una actitud paternal pensamos de que no se puede vivir en el resentimiento y de que si realmente tenemos espiritualidad tenemos que estar abiertos a una espiritualidad macro que no hay un dios para cada grupo que hay un solo dios para todos y pensando de esa manera pensamos que todos tenemos el compromiso de defender lo que es la creación y la creación una de las creaciones más divinas para mí es la Amazonía de donde nace la fuente de agua dulce de donde hay oxígeno donde hay biodiversidad donde hay culturas milenarias donde podría decirse que es una especie de paraíso y eso debe ser defendido y eso lo hemos dicho al Papa Francisco y ahora la Iglesia Católica se ha comprometido y está trabajando también para luchar junto al pueblo porque eso lo hemos pedido no queremos que nos vengan a enseñar solamente la fe queremos que nos vengan a acompañar y entender nuestro pensamiento queremos que vengan a comprometerse a realmente a defender a los más vulnerables y estamos en ese camino de construcción en ese camino de defender el Amazonas y en ese camino de que el mundo empiece a ver de otra manera creo que se acabó mi tiempo muchísimas gracias muchas gracias a usted Patricia por su intervención volveremos con usted y con José Miguel con preguntas de nuestra audiencia y también desde la moderación del panel creo que todavía pueden aportar muchas cosas que se van quedando en el tintero ahora nos va a acompañar creo que únicamente por audio uno de los referentes de la cultura haitiana universal se trata del profesor Lenné Curbón quien nació en Chacmel una comunidad del sur de Haití y que nos habla desde Haití es doctor en teología del Instituto Católico de París y de sociología de la Sorbona también fue director en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París y profesor de la Universidad Quisqueya en Port-au-Prince él es uno de los miembros fundadores de esa casa de estudio y ha trabajado mucho tiempo en las relaciones entre la religión la cultura y la política en la región del Caribe y ha escrito varios libros sobre el vudú haitiano estas notables publicaciones han recibido premios internacionales y se han convertido en éxitos bibliográficos quiero señalar algunos de esos títulos que son ya clásicos Dieux dans le vudú haitien Les barbares imaginaires en el año 87 y Les misterios del vudú del 93 y que fue producido por Ediciones Garimard y también Catastrophe et Environment Haití Séisme du 2 janvier 2010 sobre el sismo o el terremoto que afectó a Haití en el 2010 publicado en el año 2014 con esa introducción que no hace honor ciertamente a la larga y fructífera y extraordinariamente rica carrera del presidente Urbón le doy del profesor Urbón perdón le doy la palabra tiene usted la palabra profesor vamos a ver creo que tenemos una dificultad en la comunicación mientras tanto vamos a volver a nuestros panelistas mientras hacemos la conexión con el profesor Urbón quisiera preguntarle al profesor Cruz con respecto a la relación entre las migraciones y el cambio climático si este fenómeno que usted ha detectado tiene afectaciones específicas en grupos de migrantes como mujeres y niños y se ha encontrado que hay derivaciones de orden de salud en esas poblaciones que migran como resultado de los cambios en el ambiente sí este el 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 problema con la con 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 el impacto medioambiental es que tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria de las poblaciones es decir este se pierden cosechas este se interrumpe el acceso a a recursos y esto y las poblaciones que suelen ser más afectadas por este tipo por la inseguridad alimentaria precisamente son los niños y las mujeres y es por eso también que en los últimos años hemos estado viendo un incremento en las migraciones de en la migración de este tipo de población si una una algo que ha sucedido en la migración centroamericana en los últimos años es que ha pasado de ser una migración que era esencialmente masculina verdad de jóvenes que iban entre los 16 a los 40 años a ser una migración que ahora se da por grupos familiares en los cuales hay muchos niños y muchas mujeres y esto tiene que ver con el incremento de la inseguridad alimentaria en centroamérica directamente impactada por el cambio climático ciertamente muchas gracias patricia quisiera preguntarle si bueno aquí hay una hay una pregunta que está haciendo el profesor Whitney Bauman sobre cuál es el producto que produce más contaminación en la región en donde usted vive en la zona amazónica dice él en general pero cuál es el producto que le produce más impactos negativos en el ambiente en esta zona amazónica es la petrolera porque ha habido grandes derrames acaba de haber un derrame con magnitudes que han llegado hasta el río amazonas por roturas de oleoductos no podría dimensionar cuántos derrames ha habido porque no tenemos un dato exacto pero hay derrames de petróleo cada cuanto y aparte de eso sabemos y que nos ocultan información porque no es que dan apertura de que las aguas de formación son vertidas a los ríos amazónicos y que eso no está dando seguimiento yo diría que la mayor contaminación que se da en la zona es el petróleo muchas gracias Patricia creo que ya tenemos al profesor en la línea es así si alo merci monsieur el profesor vous avez la parole merci beaucoup alo es un placer para mí es una buena oportunidad para mí para poder participar a esta conferencia y sobre haití yo tenía la posibilidad este año de participar a dos encuestas importantes una sobre el problema de agua y saneamiento en el norte de haití y la segunda es precisamente una encuesta sobre el problema de la percepción de los riesgos en haití a partir de la amenaza de la amenaza del seísmo de seísmos importantes en haití yo quisiera rápidamente presentar una breve descripción de la situación ecológica en haití y después presentar algunas cuestiones sobre las causas estructurales y presentar tres propuestas uno sobre un punto de vista epistemológico el segundo sobre la posibilidad de reinscribir a haití en la solidaridad con la república dominicana y tercio quisiera presentar el problema de la política pública posible en haití frente a la situación catastrófica que estamos experimentando en haití entonces para esta breve descripción quisiera solamente recordar que ahora es muy conocida la situación catastrófica que vivimos en haití precisamente desde el seísmo del día fatídico del 12 de enero de 2010 todo el mundo conoce los datos elementos del medio ambiente en haití entonces hay una vulnerabilidad particular de la población en haití en particular en la capital que es visible que es patente porque la capital el porto príncipe es una ciudad que es organizada para alrededor de 150 mil habitantes y ahora y hoy hay más de 3 millones eso significa que hay un problema de la democracia en haití yo me propongo traer la atención sobre algunos rasgos principales de la situación ecológica la degradación del suelo por evosión la corta de árboles para producir carbón con fuente de energía para la mayoría parte de la población y eso conduce a la reducción a una pérdida de cobertura floristal con el efecto de aparición de múltiples especies segundo la degradación del litoral sobre las playas son amontonados los desechos sólidos y la basura donde se encuentra una serie de materias plásticas que viajan hasta México y hasta Venezuela degradación del aire ausencia de una gestión de los desechos y de las inmundicias produciendo enfermedades respiratorias el lugar por excelencia donde aparece con claridad la catástrofe que representa la ecología en Haití es el problema del acceso a agua potable más de un millón y medio no tienen acceso a agua en Haití prácticamente 40% de la población al mismo tiempo la falta de servicios sanitarios produce aguas contaminadas debido a la edificación en pleno aire por alrededor de 30% de la población en las grandes ciudades como por ejemplo en el Cabo Haitiano la fuente principal la llanua de Kul de Saka en el norte de la capital es totalmente contaminada y es causa de hipertensión en la población el uso de agua emboteada aumenta de 9% en 2006 hacia 27% en 2017 lo que supone que habría empresas que extraen sin permiso agua del principal acuífero de la región para vender agua emboteada es un negocio lucrativo según un estudio reciente de Patrick Sempré en Haití para descubrir las causas estructurales que permiten comprender la situación catastrófica de la ecología hay que recordar que durante el periodo de la esclavitud hubo una explotación sistemática de madera para la exportación y después de la revolución haitiana en 1804 la nueva élite política asumó un modelo colonial de la gestión de la economía de tal manera que una grande parte de los habitantes en el mundo rural ha sido abandonada sin que el Estado organice una planificación de fuentes enérgicas y de recursos para entrar para hacer entrar el país en la modernidad más tarde durante la ocupación americana en 1915 hasta 1934 hubo una explotación forestaria sistemática desde ahí la pobreza de Haití sigue cada año más grave debido a una intervención de Estados Unidos en la vida política del país para escoger especialmente quién puede ser el presidente en Haití en los últimos diez años en particular se presenta por ejemplo como presidente un bonito que alguien que se llama bonito legal y es apoyado por la política americana en Haití eso significa que Haití no ha podido conocer políticas públicas orientadas a la casa común yo quisiera ahora presentar en breve tres propuestas para una conversión ecológica en Haití tres propuestas que se debe claramente profundizar un punto de vista epistemológico que se puede descubrir en la encíclica en la maravillosa encíclica del Papa François de Francisco una articulación de las ciencias experimentales con las ciencias sociales es fundamental y necesaria habría que aplicar una metodología interdisciplinaria para las investigaciones sobre el medio ambiente una filosofía como la de Hans Jonas aunque es una filosofía contra las utopías y las ideologías del progreso de manera extrema esta filosofía insistió con razón sobre la vulnerabilidad de la naturaleza causada por la intervención humana es por eso que estamos experimentando el choque del medio ambiente de otra parte el sociólogo Bruno Latour con muchos otros sociólogos ahora desarrolla una reflexión sobre la necesidad de salir de la oposición entre seres humanos y seres no humanos una oposición que él llama el gran partage la grande división y la necesidad de entrar en una nueva representación de la sociedad y del planeta tierra la universidad tiene un rol principal en la orientación de la enseñanza y de las investigaciones científicas sobre la ecología y sería una manera de responder al llamamiento de la famosa encíclica laudato si en segundo necesidad de reinscribir Haití en la solidaridad carribeña y en primer lugar desarrollar investigaciones en común con la república dominicana es una isla es una isla que existe aunque la república dominicana representa hoy un país moderno que tiene un crecimiento económico excepcional y que tiene nada que ver con la instalación de Haití en la pobreza investigación científica que deben conducir a acciones comunes entre Haití y la república dominicana sobre la ecología de la isla y por fin es la tercera propuesta que quisiera hacer rápido para evitar el colapso que se anuncia con la degradación del medio ambiente en Haití hay una política pública que el poder político debería preparar para soluciones a largo plazo una política basada sobre un esfuerzo para recuperar en primer lugar la soberanía del país que estamos perdiendo con presidentes escogidos por la diplomacia americana y que no tiene nada que ver con el bienestar colectivo de la nación haitiana una política pública basada sobre la realización de infraestructuras como agua para toda la población porque sin agua no hay saneamiento y fuentes de energía que no son más únicamente madera y carbón al mismo tiempo la política pública del ambiente del medio ambiente debería apoyarse sobre el valor ecológico que se encuentra en el sistema imaginario y simbólico del voodoo haitiano quisiera justamente en breve subrayar los elementos básicos del voodoo que pueden ser rehusados para una necesaria conversión ecológica el voodoo haitiano es un sistema de creencias que hacen de los elementos de la naturaleza como por ejemplo árboles aguas ríos como residencias de las divinidades eso supone que hay un respeto profundo de esos elementos y este respeto se concretiza por una serie de ritos que son un intercambio permanente entre humanos con la naturaleza de ahí podremos decir que deberíamos traer una nueva educación en Haití basada sobre el objeto de asumir y de profundizar las potencialidades ecológicas del voodoo haitiano esta posición es colaborada por los temas desarrollados en la encíclica laudato que llama a nuevas relaciones con la naturaleza que no sería más basada sobre la dominación social y la explotación de la naturaleza pero que debería reconocer la necesidad de un intercambio permanente con la naturaleza muchas gracias por su paciencia muchas gracias a ustedes profesor Olbo ha sido extraordinaria su presentación al igual que la de nuestros presentadores José Miguel Cruz y Patricia Hualinga para los tres hay una pregunta me parece relevante aunque ha sido ya contestada indirectamente tiene que ver con el papel de la religión como falsa conciencia es decir que si se está mirando a todos estos eventos extremos desde el punto de vista religioso como un castigo que esto más bien impone sobre las comunidades una suerte de fatalismo histórico y que por lo tanto hay allí un factor que debe ser atendido también desde otra óptica que es la óptica más bien de la crítica de la teología de la liberación que tiene que ver mucho con las desigualdades a las cuales aludía José Miguel esta es una pregunta de Elizabeth Alves Müller yo quisiera dejar esa pregunta allí para que cualquiera de los comentaristas pueda asumirla lo otro es agradecer a Roxana Skeff quien nos dice que da las gracias por las exposiciones de estos días que han sido muy enriquecedoras que convocan a una reflexión más profunda que saluda agradecida a Patricia a todos pero a Patricia especialmente porque inspira porque anima con su compromiso y su entusiasmo profético y a una saluda especialmente a la profesora Ana María Videgain por la invitación a participar en este simposio y nos escribe desde Uruguay pero bueno quiero darle la palabra más bien a nuestros participantes para que puedan a nuestros panelistas para que puedan aludir a esta pregunta sobre si el cambio climático más bien no se mira como una oportunidad para más represión ideológica de parte de las religiones de las religiosidades más bien no sé si alguien quiere responder a esa a esa pregunta Patricia yo creo que hay varias corrientes con respecto al Dios castigador una corriente que lastimosamente ha estado ya ahí cimentado el Dios castigador o sea si todo lo malo que pasa le culpamos a Dios porque él es el que nos castiga por nuestro mal comportamiento y creo que todavía es difícil de romper esa esa mirada es decir es nuestra responsabilidad todo lo que está pasando no hay un castigo que viene así automáticamente sino que nosotros hemos generado una consecuencia de esta magnitud yo pienso que por lo menos en las situaciones que yo he participado con la iglesia católica que es donde he estado involucrada en los últimos años se trata de romper esa idea de Dios castigador y empezar a asumir el compromiso de trabajar junto al pueblo de acompañar y de realmente aplicar lo que dice la Biblia que es o lo que hizo Jesús que es estar al lado de los que realmente están desprotegidos de los que realmente están en el pueblo y no estar al lado del poder creo que hay esa discusión y esa situación ahora de que hay otras corrientes que pueden estar utilizando es muy cierto y la gente que ya tiene en sus raíces como esa idea de un Dios castigador puede ser que lo estén también asumiendo esa posibilidad en cuanto al cambio climático y es muy común escuchar decir ay Diosito me ha castigado no sé si en los países de ustedes pero acá en Ecuador es como como muy común y romper eso está complicado y puede ser manipulado pero por lo menos en los pueblos indígenas tenemos la claridad de que esto es consecuencia de toda lo que la depredación de toda la el abuso excesivo en la tierra en la tierra que ha sido creación y en la tierra que debería haberse cuidado y en la tierra que tenía la posibilidad de seguir regenerando los ecosistemas entonces yo pienso que hay varias corrientes en estos momentos muchas gracias profesor Durbón podría usted profundizar un poco más el último punto a este mismo respecto que hacía sobre la la importancia del vudú haitiano como una posible como una posible vía para un manejo distinto de los temas ambientales en su país muchas gracias por esta cuestión en primer lugar yo pienso que no podemos decir que cada religión es automáticamente una religión que conduce a falta a falsa conciencia a mí juicio hay en cada religión muchos aspectos que conducen a prácticas de fatalismo eso es verdad debemos que conocerlo pero eso depende de la situación del contexto en el cual una religión se está conoce su evolución en particular cuando estudiamos el vudú haitiano vimos que es un culto una religión que está que vivió en la situación de dependencia de dominación por otra religión dominante en la haitiana en particular por la religión católica por las protestantes y el vudú haitiano ha sido así un tipo de religión que trató de producir una nueva conciencia para la gente que estaba practicando esta situación porque es precisamente este tipo de imaginario y de simbolismo que la gente pobre tenía como posibilidad para poder expresar su sentido su lucha su lucha en la vida cotidiana eso significa que hay muchos aspectos en particular en el vudú haitiano que probablemente que conducen a un cierto fatalismo pero que hay también otros elementos que se pueden retomar recuperar para guiar la conversión ecológica y se ve hoy que a causa del contexto en el cual vive el vudú en particular se ve que hay muchas reuniones muchas reorganizaciones de nuevas organizaciones y organizaciones del vudú que permiten que hay muchas nuevas ideas sobre la ecología sobre el medio ambiente que atravesa la población que practica el vudú y es importante porque precisamente en este sistema simbólico parece que se experimenta en Haití que hay un aspecto para la naturaleza que es verdad porque es intrínseca al vudú como tal porque es un tipo de religión que es basado especialmente sobre un intercambio en humanos en seres humanos y la naturaleza como árboles y ríos y todo eso de la naturaleza y ahora hay una puedo decir que hay de vez en cuando muchas organizaciones económicas y ecuménicas entre el vudú entre otras religiones protestantes el católicismo también se ve que hay posibilidad que podemos ver una orientación de todas las religiones sobre precisamente la acción la acción grave de la ecología hoy que es importante y se ve que por ejemplo para preparar la población a otras amenazas como seísmos en Haití debemos trabajar con la manera de percibir los riesgos en cada religión que sea en el pentecostalismo que sea en el catolicismo en el carismatismo hay una otra manera de recuperar lo que hay en cada religión como potencialidad en esta situación de necesaria conversión ecológica frente a la degradación del medio ambiente muchas gracias profesor yo quisiera aprovechar este debate sobre el tema de las religiones el papel de las religiones en el ambiente y también de la ciencia y más bien convocar al profesor Cruz para que haga una reflexión sobre la importancia de la ciencia en general en el abordaje de estos temas junto con la espiritualidad y que no hay una contradicción necesariamente entre una cosa y otra como lo han demostrado ya incontables mártires en América Latina incluido Monseñor Romero en su país natal pero hay un ataque a las ciencias también en los últimos años y yo quisiera que usted como académico se refiera a esa necesaria presencia de la academia de la ciencia de la universidad de la educación en la base junto con las espiritualidades que evidentemente tienen una enorme fuerza en la construcción de los estados nacionales en todas partes incluida América Latina Gracias presidente déjeme antes de contestar su pregunta referirme a algo de la pregunta anterior solo para poner en contexto de hecho lo que usted se acaba de referir y lo que estoy compartiendo en pantalla para mostrar datos específicos sobre las intenciones de emigrar y la afiliación religiosa de las personas y como me refería anteriormente la mayor parte de gente que quiere emigrar es aquella gente que no tiene religión que es atea ¿verdad? pero también los pero por otro lado los que menos tienden a querer emigrar son los católicos al menos en Centroamérica estos son datos de insisto de centroamericanos de toda Centroamérica puestos en un solo grupo luego los otros que quieren emigrar son los evangélicos y esto para referirnos a esta discusión de cómo la religión matiza obviamente las respuestas individuales con respecto a las presiones sociales que se viven en cada país lo que quiero señalar básicamente es que hay dos maneras de interpretar estas diferencias en términos de religión cuando se trata de emigrar una es que los católicos son a pesar de la disminución en Centroamérica de membresía del catolicismo siguen siendo de alguna manera una religión vinculada a ciertas estructuras tradicionales por un lado pero por otro lado también el catolicismo tiene una visión siguiendo un poco la doctrina social de la iglesia tiene una visión más en términos comunitarios de tratar de modificar el ambiente el evangelismo pentecostal que es lo que vemos en crecimiento en los últimos años en Centroamérica por otro lado tiene un énfasis más claro en las respuestas individuales en las respuestas personales a los desafíos y eso puede explicar el hecho de las diferencias entre ambas afiliaciones religiosas los evangélicos enfrentan muchas veces los desafíos particulares más en términos individuales y una respuesta individual es la migración individual que en este caso los católicos y eso al fondo de eso está también cómo se ve al mundo lo que hablábamos anteriormente en algunos casos el mundo se ve para algunas personas el mundo se ve más como producto de un fatalismo sobre el entorno sobre el cual no se puede hacer nada más que lo que uno haga individualmente con su vida y creo que eso marca mucho de lo que vemos en términos de inmigración ahora para ir a su pregunta presidente el tema de creo que ese fatalismo en cierto modo en algunas poblaciones también se ha trasladado y se ha propagado de manera tal que las respuestas en base a ciencia se ponen en un muy segundo plano las respuestas en base a datos en base a lo que a lo que vemos se ponen en un segundo plano y se privilegia las respuestas en función de ciertas creencias en algunos lugares en algunos casos estas creencias toman un papel predominante en determinar las conductas de las personas y como dije anteriormente muchas de estas conductas básicamente se refieren más a cómo la persona individualmente decide enfrentar esos desafíos en lugar de enfrentarlos como comunidad en lugar de enfrentarlos como grupo social y eso obviamente ha tenido un impacto en lo que vemos actualmente en las respuestas políticas que vemos actualmente en Centroamérica las respuestas en Centroamérica estamos enfrentando en cierto modo un proceso de fragmentación política que hace muy difícil encontrar soluciones compartidas soluciones concertadas y digamos negociadas como comunidad a los problemas que enfrentamos y y el cambio climático la degradación medioambiental este el deterioro de los recursos naturales es un problema serio y sin embargo a pesar de que todas las evidencias están ahí nuestras sociedades han sido incapaces de poder enfrentar de manera concertada este estos desafíos como sociedades como comunidades las respuestas muchas veces son vamos a buscar otra otra una alternativa mejor de manera individual y eso implica muchas veces abandonar la comunidad a la que se pertenece inmediata esto obviamente tiene implicaciones y obviamente esto no son todos los centroamericanos pero esta es una tendencia que hemos visto en los últimos años muchas gracias yo quisiera aprovechar que nos acompañe la profesora Ana María Videgain profesora del Departamento de Estudios Religiosos aquí en FIU Ana María estás todavía acompañándonos ¿verdad? Sí, claro toda la vida una vida entera dedicada a la investigación una profusa cantidad de publicaciones yo quisiera traerte a la discusión esta sobre si existe una una contradicción entre religión y ciencia a partir de estos debates que hemos tenido en los últimos días porque me parece que todos nuestros expositores han dicho que se complementan no que se enfrentan y sin embargo pareciera que hay desde una lectura política un enfrentamiento que hace que la religión se mire conservadora y que la ciencia se mire revolucionaria y un conflicto entre ambas que lo único que hace es traer malos efectos pero ¿cómo lo ves desde tu óptica? Bueno yo creo que justamente desde mi punto de vista y bueno tomando en cuenta la historia creo que la historia está pesando en esta en esta visión o sea en una un conflicto que se produce en siglos pasados sobre todo con el a partir yo diría con el desarrollo de la modernidad pero más que nada con la revolución francesa en que ahí hay más claramente una ruptura no tanto con la no solamente con la ciencia sino con la política pero la iglesia se la identificó con el viejo orden eso empezó a cambiar y de hecho sectores importantes de la iglesia católica apoyaron ese viejo orden y durante digamos si esto tiene que ver también en un momento anterior también la ruptura dentro del mismo cristianismo cuando el proceso de la reforma entonces hay una serie de elementos históricos que yo apenas los menciono pero que se van a ir entrelazando a crear un poco esa corriente conservadora que evidentemente ha existido en el catolicismo pero como lo decía Patricia hay otras corrientes y siempre las hubiera y ha habido corrientes que sobre todo en la a partir de la segunda en el siglo XX y en la producción del mismo concilio Vaticano II van a mostrar otra forma de relacionamiento del cristianismo de tipo católico y me refiero al tipo católico no solo porque lo conozco no solo porque es el mayoritario entre nosotros es que es el mayoritario dentro del cristianismo y las decisiones que se toman en el catolicismo pesan en el conjunto ha habido un cambio ha habido paulatinamente una nueva visión sobre el mundo y la relación de lo religioso con el mundo la presencia en el mundo y en ese sentido bueno hubo pensadores que marcaron como Teyar Rayaba que marcaron abrieron también una perspectiva como también la abrieron en política por ejemplo un maritán que trajo el tema de la democracia entonces hubo hay una transformación importante en el siglo XX que es la que va a ir creando paulatinamente una mayor conciencia social junto con el desarrollo paulatino también dentro de la jerarquía católica de lo que se llama la doctrina social entonces todos estos elementos van a ir configurando una nueva presencia y yo creo que hoy sería de hecho nunca hubo una ruptura total porque también siempre hubo una preocupación de en la iglesia de mantener un cierto conocimiento por la ciencia y apoyar la ciencia de hecho el comienzo de la ciencia tuvo mucha mucha fuerza y recibió mucho apoyo de la de la de la religión lo que ha cambiado creo que ha sido hoy una conciencia mucho mayor y una presencia la presencia en el mundo es decir en el siglo XIX un poco era la fuga mundi para buscar la santidad en el siglo XX fue al contrario la visión de Juan XXIII y después la que sigue con Pablo VI de ir al mundo de estar en el mundo y evangelizar y ahí entonces ahí viene se inserta mucho más fácilmente esa visión de encuentro con el elemento para transformarlo había que usar la ciencia entonces yo creo que que esa dificultad no está aunque persisten ciertas miradas que se amparan en lo religioso que se amparan en ciertos atavismos que no corresponden yo diría esa es la esa es la la explicación que yo daría decir desde de esa ruptura aparente entre ciencia y religión y la otra cuestión fue también en las mismas ciencias sociales el haber en determinado momento considerado que la religión era algo que iba a pasar que la religión y una visión de que la religión desaparecería con el desarrollo justamente del mundo científico y eso no ha sido así es decir hay unas mutaciones importantes que se producen un cambio otras formas de creer otras formas de expresarse que incluso hoy para los sociólogos de la religión nos están diciendo que a veces las formas como analizamos quedamos un poco cortos porque no hemos logrado todavía tener por ejemplo las encuestas las encuestas a veces son muy engañosas porque hay otras formas de creer y otras formas de expresar la pertenencia entonces las formas tradicionales de ir a la iglesia a ver si fueron o no fueron a misa si participaron o no en los sacramentos o sea eso no tiene el impacto que podría tener siglos anteriores años o décadas anteriores por decir algo entonces hay un cambio paulatino de mayor apertura de mayor presencia y yo creo que hoy por hoy sobre todo pues lo que la apertura que yo creo que ha significado la encíclica que estamos de alguna manera retomando laudato si abre justamente unos contornos totalmente nuevos y se basa en gran medida en su desarrollo en un planteamiento científico entonces eso respondo un poco a lo que yo estoy viendo muchas gracias profesor Avedegay y yo no pronto tenemos que concluir el panel para hacer el cierre de este simposio pero no querría irme sin preguntarle a nuestro querido colega Whitby Bauman si en este debate hay una mirada desde los Estados Unidos que es importante recuperar es decir cómo se aplica esta discusión sobre ciencia y religión y sobre la importancia que tiene la conjunción de ambas de ambas dimensiones en los Estados Unidos Whitney nos hablará en inglés si nos entendió la pregunta gracias gracias por la pregunta holden me turno mi traducción thing off ahí 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 sí de ambas de ambas 공cha de ambas otros han han que es que de son ó he esta tú no lo que cuidad de ap y pues en de los de These are extractions that come about through the process of colonization. And then, of course, they're both in dialogue with magic. So science and religion both are juxtaposing themselves against, at first, magic, and what they called indigenous cultures and this sort of thing, and saying, no, we're serious religion, we're serious science. And then eventually science and religions, mostly Christian theology and science, sort of are dialoguing back and forth against each other. So really, they do grow up together. Secondly, I think it's important to note that what we call modern science today literally has tributaries from all over the world. You have Indic mathematics, you have Chinese proto-chemistry and papermaking and technologies, you have the ancient Greeks, you have the Islamic world during the Middle Ages. And then you have, of course, all of the information about botany from the indigenous people that were colonized. So all of these tributaries go into what we call modern science today. So it's really not a Western thing. What makes today, I think, modern science Western is this reductive, productive model of science. And that is that the rest of the earth is for use by human beings. And both religion and science, as we call them today, have participated in that reductivism. And then there's one final thing that what we think of when we think of the conflict of religion and science is really created by the Draper White thesis. And so there's a single book in the history of the United States that posits this whole idea that science is this sort of warrior for modernity from the beginning, ripping itself off from the doctrines of the Catholic Church and everything like this. And it really comes about around the question of how to think about evolutionary theory. So anyways, I don't, there's plenty of examples of why these things are, they're in dialogue. They can, they can sort of be different maps looking at the world in different ways, but there doesn't, everything doesn't have to be reduced to a single truth or a single reality, this sort of thing. Muchas gracias, Whitney, por su participación. Ya casi tengo que cerrar el panel, pero antes de irnos, querría darle la palabra por última vez a Patricia. Con un tema que me parece central y tiene que ver... Con la mirada desde las mujeres a estos temas. Patricia, yo quisiera preguntarle si usted como mujer amazónica, además de las luchas que tiene que dar como mujer indígena, además como lideresa indígena de la Amazonia, tiene una perspectiva diferente a sus compañeros hombres en sus mismas comunidades. Evidentemente, estamos claros de que hay una exclusión de las mujeres en las sociedades occidentales y de sociedades de mercado, hay un patriarcado. Pero ¿cómo se mira esto desde los pueblos indígenas? ¿Usted siente que es necesaria también una reconversión en los varones, para que seamos más solidarios, para que participemos de manera más fuerte en las luchas de las mujeres? ¿O este es un tema en donde da lo mismo ser hombre que mujer? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que las sociedades indígenas también necesitan de alguna manera transformar algunas cosas. Siempre les he dicho que no todo lo cultural justifica las cosas acá. Y se ve en las organizaciones indígenas y en la participación de la mujer enormes desigualdades. Y eso no es una cosa que sea de solo de los pueblos indígenas, hay que sea un contexto más general. Y por eso yo soy parte de la articulación de mujeres amazónicas. Porque sentíamos que nuestra voz no se estaba escuchando, que nuestros sentimientos no eran los mismos que ellos expresaban. Y eso no les gustó mucho a los hombres. Dijeron, bueno, pero si todos somos uno solo, ¿cómo es que se les ocurre armar una red de mujeres? Y mira que son las mismas organizaciones indígenas. Y por ese motivo, y aún así continuamos, les decimos, no, queremos hablar con la voz de la mujer, con el sentimiento de la mujer, con el corazón de la mujer. ¿Cómo vemos nosotros la realidad que se está viviendo? Y que por más que digan que por cuestiones culturales hay cosas que se deben aceptar, pues les decimos que no, todo lo cultural también es aceptable así nomás. Y entonces estamos en cuestionamientos también internos y en búsqueda de participación. En los últimos años hemos logrado que haya más visibilidad de las mujeres, más vocería, más participación en las dirigencias, pero ha sido completamente difícil. Porque una cosa es hablar de género, de feminismo, pero para una mujer indígena que vive en las comunidades, que tiene que afrontar el racismo y que tiene que también afrontar esa estructura social que hasta cierto punto es machista, es más complejo. Y por eso yo pienso que sí, que es el momento de cambiar. Que si en esta era se ven más rostros de mujeres es porque empezó la era femenina y que eso va a dar el aporte necesario para el cambio profundo, porque si no incorporan la visión de la mujer, la energía de la mujer, la fuerza de la mujer y solo seguimos gobernados por hombres, ya sea en las presidencias o ya sea a un nivel más pequeño, que son las comunidades, no va a existir una real transformación. Por lo tanto, seguimos luchando las mujeres desde un punto de vista, ya sea de mujer indígena o ya sea mujer de la ciudad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Patricia Hualinga, a José Miguel Cruz y al profesor Lenec Urbón por estas muy enriquecedoras y relevantes presentaciones en el panel de hoy, en este simposio que hemos organizado y que termina hoy sobre religión ética y el ambiente, junto con política pública, el cuido de nuestra casa común. Quisiera aprovechar un minuto nada más para señalar que el cuido de nuestra casa común, como se ha señalado reiteradamente a lo largo de los últimos cuatro días, tiene que ver con una aproximación integral. Y esto es fundamental para el trabajo que viene, que todo está conectado a todo lo demás. Habiendo dicho lo anterior, quiero retomar las conclusiones en inglés para el resto de nuestra audiencia. I would like to say that this symposium has been built on the idea which has been brought forward by many of the participants of the integrality, of integralidad, of the complementary nature of everything that forms part of everything else. And this entails obviously an approach from the perspective of personal conversion as it is necessary to understand the structural, political, economic, social aspects of the discussion. And I think it has been clear from all the different presentations that there is a very direct relationship between politics, economics, sociology, anthropology perspectives. The other thing is that I think we all agree that the Iran is at the forefront of the international agenda. Yesterday, Father Sampini said that this was the most important matter that we have at hand simply because it entails the survival of humanity. I would like to say that it is indeed a responsibility that we have all admitted the need to grasp and to work with. And this symposium was an attempt to bridge the discussion between science and faith. And in that sense, also an attempt to bring forth an academic, a relevant academic, scholarly contribution to the work that has already been done and it's being done by spiritual and religious sensitivities and by peoples throughout the world. In that sense, I hope that this is not but the first of many other events of this nature that we will be able to witness in the future. And then the other thing is that we live in strange times with COVID-19. And I think it is very tempting in a moment where we have economic crisis, where we have a lot of needs not to jump ahead, but to lag behind. In other words, instead of using this opportunity to think out of the box, to bring in new technologies that are less contaminating, that are more inclusive, socially more inclusive, we are tempted to do more drilling, do more fracking, destroy the earth with more mining to extract the resources that are necessary for economic recuperation in the old paradigm. I think that we should resist that temptation and move forward with a more sympathetic look to sustainability. I think that we have also heard many specific contributions from our presenters. I'd like to thank Professor Uwe Bohm for his three suggestions in that sense. And ask from all of you, those of you who have been following us from the different social media and in the Zoom presentations, to please contact us with your suggestions and observations so that we can improve in our work with a perspective of doing more and better things in the future. Finally, last but not least, I would like to give our thanks to all of you, first of all, because you have been following us and we've been participating very actively in this symposium that was conducted online. I also would like to thank the organizers, the School of International and Public Affairs, the Stephen J. Green School of International and Public Affairs for their support, to the School of Department of Religious Studies, to Kriya Yoga International, and clearly to the Kimberly Green Latin American Caribbean Center, and to the School of the Humanities here at FIU, who contributed with resources for this, to our co-sponsors. We are very grateful for your contribution and also to our technical coordinators, Sonia Shoran, Lindsay Dudley, Maria Jose Gutierrez, and certainly to the forces behind this organization, Whitney Bauman and Ana Maria Bidegain. Thank you very much. And Andrea Seidel, obviously. Thank you very much for being with us and for your valuable inputs. I would like also to say that this is not an isolated event. This forms part of philosophical trend, a current of thinking, values and principles that inspire Florida International University as one of the foremost centers for the management and environmental issues in Southern Florida. So to all of you, thank you for being with us. Patricia, muchas gracias. Jose Miguel y Lenec. And may you be well. Many blessings and take care. From Florida International University, thank you very much.